Un puente, todo lo que tiene su trasfondo y todo lo que genera después de lo comercial, de lo turismo, de lo social, son... imaginar todo lo que genera un puente es muchísimo y es en los diferentes aspectos, a eso me refiero, es muy amplio lo que puede llegar a generar. En lo que tiene que ver con lo ambiental, en lo que represento hoy, transmitirles una idea, un proyecto que venimos trabajando y que tiene la iniciativa desde el Instituto Misionero de Biodiversidad, la arquitecta Viviana Roira, que estuvimos hace muy poco en Irigoya, reunido con Cerebrades, que es quien aglutina muchos municipios del entorno de Brasil en conjunto con los municipios de Misiones, y estuvimos presentando un proyecto muy interesante, que es generar un corredor biológico internacional. La realidad es que la biodiversidad no tiene fronteras, el río no es un límite. La biodiversidad no tiene pasaporte, la realidad es que va de un lado hacia el otro. Y creo que este desafío que tiene Misiones y que se hace muchísimos años, viene trabajando con una política de Estado, que es conservar más de la mitad de su territorio con la selva paranaense, algo que es compartido con Brasil. La selva paranaense es parte de lo que es Brasil y de nuestra región, con Paraguay en conjunto. Y empezar a trabajar en un corredor biológico integrado es importantísimo para nosotros dentro de nuestro proyecto que venimos trabajando. Misiones ha apostado y sigue apostando a mantener más de la mitad de su territorio con la selva paranaense, conservando su biodiversidad. Y necesitamos empezar a tener una visión entre los dos países, y entre la provincia de Misiones y Brasil en todos los que son los municipios aledaños. Misiones y Brasil